justamente una discapacidad. Tenemos esa parte. También tenemos la parte de la mecanoterapia, que es donde se realizan estas terapias con las familias, con las pelotas de rehabilitación. Se les enseña a lo que comentaba también, bueno, con una silla de ruedas, cómo pasas una rampa, cómo pasas una coladera. Tenemos algo fabuloso que nosotros le llamamos locomat, que es un robot, literalmente es un robot, en donde se coloca al niño, niña o adolescente, se le amarra para que pueda generar como los pasos. ¿Esto qué quiere decir? Hay niños que definitivamente no pueden caminar por ningún motivo, sin embargo, el cuerpo siempre tiene memoria, ¿no? El cuerpo le puede dar esos estímulos para que él recuerde cómo empezar a, más bien, cómo puede él empezar a mover sus extremidades. O hay personas que sí, pero lo hacen con dificultad y locomat, pues lo ayuda fabulosamente. Cumple el sueño de poder caminar. Exactamente. El tiempo se me está terminando. Luego yo siempre, cuando acabo el programa, digo que suena mucho. Media hora vamos a platicar, pero luego a la hora de la hora, pues nos quedamos cortos. Pero la idea es esa, ¿eh? Si estemos aquí dos, tres horas, no importa. El chiste es poder decirle a la gente, ahí está, en este caso, el Teletón, ahí está la organización, hay que apoyarla. ¿Cómo los contactamos entonces? ¿A través de Facebook? A través de Facebook y te voy a dar un teléfono que es el 744-434-1500. ¿Nos lo repitas? Claro que sí. 744-434-1500. Tere, muchas gracias. Es Teresa Arzeta, la coordinadora de Alianzas Estratégicas y Procuración de Fondos del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón de aquí del puerto de Acapulco. Hay que seguir apoyando esta importante causa. Gracias. Nos vemos la próxima en Matices. ZOMBIEGOR Es el lugar donde encontrarás contenido actual de videojuegos, tips, reseñas, convenciones, torneos y cosplay. Diviértete e infórmate con nuestros experimentados gamers. RTG Gaming es un espacio para ti. Todos los jueves a las 6 de la tarde. Por Radio y Televisión de Guerrero. Yo soy Juan Domínguez. De 80 años, mis padres tenían familia. Mi mamá tenía una familia que hacía las bancas de palma. Y yo pensé también que iba a seguir haciéndolas de palma. Anteriormente, como toda la familia es de Tizcla, Guerrero, entonces pura palma trabajaban. Y ahora ya van cambiando las cosas. Ahora puro plástico, puras agujetas y cosas de eso. Y ya va trabajando ya diferente. Y me siento contento y orgulloso de que también mis hijos van agarrando el mismo paso. Porque eso es muy importante, que uno les enseñe a los hijos lo que uno sabe. No tuve estudio, pero sí estudio de sillones, tengo bastante. Y yo le pido a mi Dios que pues ahora sí que me tenga pues de salud para seguir trabajando. Alma Costachiquense, Cocunda y Rizueña. RTG es identidad. Porque somos Radio y Televisión de Guerrero. RTG Noticias, gracias por acompañarnos este día, jueves 23 de marzo del año 2023. Saludo con gusto a toda nuestra audiencia que nos sigue por radio, por televisión y redes sociales. Vamos al avance. La gobernadora Evelyn Salgado Pineda entregó una inversión de más de 6 millones de pesos como parte del programa Comunidades del Bienestar con Felicidad. Con apoyo de militares, Guardia Nacional y Policía Estatal recuperan las instalaciones del Ayuntamiento de Chalpatláhuac. La aprehensión de nueve servidores públicos por el caso Ayoxinapa es una detención importante, afirmó el abogado Vidulfo Rosales. Otra vez maestros bloquearon el Boulevard de las Naciones. Tras daños por el terremoto del 7 de septiembre de 2021, algunos edificios del Infonavit de Chilpancingo serán demolidos. Todo esto y más en RTG Noticias. Bueno, y los invitamos a que nos hagan llegar sus mensajes vía WhatsApp 7442-398421. Ahí nos pueden mandar sus mensajes. También los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales como es Facebook o YouTube por RTG Noticias. Y en nuestra página de internet, rtg.com.mx. También ahí nos puede ver o escuchar. Vamos a comenzar con esta información que tiene que ver con la entrega de una importante inversión que hizo la gobernadora de Guerrero, Evelin Salgado Pineda, en el tema de la vivienda. Vamos con nuestra compañera Magui Ortiz. La gobernadora de Guerrero, Evelin Salgado Pineda, entregó este jueves 121 acciones de mejoramiento de vivienda a familias del poblado de San Salvador, Las Pozas y Valle del Río, ambas denominadas Comunidades del Bienestar con Felicidad, esto en el municipio de Coyuca de Benítez. La inversión total fue de 6 millones 431 mil pesos. Aquí material de primera, porque eso se merece nuestro pueblo de Coyuca de Benítez, que es un pueblo de primera y merece lo mejor, merecen los mejores materiales y pues por eso con infraestructura carretera también estamos trabajando de la mano con este programa social que ya se convirtió en la punta de lanza de esta administración, el programa de mejoramiento de vivienda. Antes me decían, gobernadora pues hay que hacer un cuarto más, dije y un cuarto para qué, como para qué nos va a servir un cuartito nada más. La secretaria del Bienestar en Guerrero, María del Carmen Cabrera Lagunas, destacó que cuando hay transparencia en los recursos y se trabaja para el bien común, estos programas que impulsan la cuarta transformación llegan a quienes más lo necesitan. Hoy la calidad de vida de todas las familias beneficiadas ha cambiado, hoy tienen un hogar más digno, más amplio, hoy tienen el hogar que siempre habían soñado. Hoy las familias más humildes, más pobres, que pensaban que iba a ser difícil tener el acceso a una vivienda digna, hoy es día de alegría, porque hoy lo tienen. En nombre de toda la comunidad le damos las gracias por todos los apoyos que hemos recibido por parte del gobierno. Cuente siempre con nosotros, señora gobernadora. Los beneficiarios fueron seleccionados tras un censo hecho casa por casa, hoy se les entregó una vivienda con techos firmes, estufas ecológicas, baños, entre otros servicios. RTG Noticias, Maui Ortiz. Y con una inversión de 7 millones de pesos, el gobierno del estado, que encabeza Belín Salgado Pineda, pavimentó 2.3 kilómetros del camino San José-Mogollón, carrera larga, esto en Coyuca de Benítez, beneficiando a 2.557 habitantes de la región que por años fueron olvidados por administraciones anteriores. Tan solo en Coyuca de Benítez, en 2023 invertirán 34 millones de pesos para rehabilitar caminos y la construcción de un puente vehicular. Escuchemos a la gobernadora. De nuestra parte, reafirmamos a mí, me da mucho gusto venir aquí a reafirmar el compromiso con todas y con todos ustedes, el compromiso que tenemos con Coyuca, con sus localidades y con sus comunidades. Hemos apoyado mucho a este municipio, pero lo podemos seguir apoyando más, porque se necesita mucho. Coyuca tiene muchas necesidades y yo creo que en este tiempo se ha avanzado muchísimo. Hemos dado pasos agigantados y en tiempo récord hemos logrado obras importantes, pero vamos a continuar haciendo más. La Comisión de Infraestructura Carretera del Estado de Guerrero, la SICAE, pues va a sancionar a las cableras, a estas empresas que echaron a perder gran parte del asfalto de la avenida escénica. La Comisión de Infraestructura Carretera del Estado de Guerrero aplica actualmente un total de 2.5 millones de pesos para bachear gran parte de la avenida escénica y para reparar destrucciones de cableras que en su momento se les va a cobrar. La dependencia calificó de irresponsabilidad las aperturas y afectaciones que cableras hacen en la avenida escénica. Estamos invirtiendo 2.5 millones ahorita nada más para puro bacheo y la reparación que en su momento le vamos a hacer llegar ahí un costo, claro, para que paguen ellos. El Estado construye y las cableras destruyen, por eso se cobrará el costo. La verdad estamos ahí batallando mucho con esta empresa que está, la cablera, no digo nombres, pero la verdad estamos ahorita, ahorita precisamente hablamos con tránsito estatal para que parara la máquina que va rompiendo ahí porque no han arreglado lo que han destrozado atrás y nosotros venimos arreglando y ellos vienen destruyendo y yo creo que no es posible esto. En la escénica, la SICAE lleva reparado el 80% de baches y aperturas de cableras. Con imágenes de Ignacio Pérez, informó Omar Horacio Ramos, RTG Noticias. Bueno, así las cosas, vamos ahora hasta la región de la montaña donde allá las autoridades federales, con la ayuda de las autoridades federales, se recuperaron las instalaciones del Ayuntamiento de Chalpatláhuac que permanecían prácticamente tomadas por comunitarios. Efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con agentes de la Guardia Nacional y la Policía Estatal, recuperaron esta mañana el Palacio Municipal de Chalpatláhuac que permanecía tomado por policías comunitarios y Etlayacanqui. El director general de Gobernación de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, participó también en el operativo de liberación del edificio que adverga el Ayuntamiento. El día de hoy, por instrucciones de, por un acuerdo de la Mesa de Coordinación Estatal por la Paz y la instrucción de los señores gobernadores del Estado, realizamos un operativo con la finalidad de recuperar el edificio recinto del Poder Municipal de Chalpatláhuac. Esto con la señal de generar estabilidad social y gobernabilidad en esta municipalidad. Afortunadamente, ha habido una aceptación por parte de las y de los ciudadanos por estas acciones que se están realizando. El inmueble será entregado en las próximas horas a la alcaldesa Selene Sotelo Maldonado, quien no ha logrado despachar desde sus oficinas y opera desde la comunidad de Cahuatachet. Ha habido una serie de actos de manera continua y sistemática que, a decir de la autoridad judicial, pues ya son parte de la comisión de un delito. Estamos actuando para generar estabilidad y para restablecer el Estado de Derecho. El gobierno del Estado, a través de estas acciones, busca generar garantizar la tranquilidad de los habitantes de este municipio de la montaña, así como proporcionar el entorno adecuado para el desarrollo de normas y actividades cotidianas. La presencia militar y policía se mantendrá de esta cabecera municipal hasta que existan condiciones de seguridad ante la crispación entre la presidenta municipal y los miembros de la policía comunitaria. La señora gobernadora, en coordinación con las autoridades federales, estamos actuando el día de hoy. Va a haber seguridad, está garantizada la seguridad, por eso es que por acuerdo de la mesa central para la construcción de la paz se va a establecer una base de operaciones mixtas en este municipio hasta en tanto se restablezca la operación de la policía municipal. Aquí la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa, la Policía del Estado, van a estar realizando actividades que le corresponden al municipio en materia de seguridad, pero que por la situación por la que vienen saliendo, pues no lo pueden hacer. Sin embargo, el Estado, me refiero al Estado mexicano, asume esta responsabilidad de generar paz, de generar seguridad para las y los ciudadanos. En tanto, el director del DIF municipal, Jorge Pardo Dorantes, quien había sido detenido por comunitarios cuando entregaba despensas a los sectores vulnerables de la sociedad, fue liberado anoche con algunos golpes en la cabeza y espalda y con la cabeza raspada. Virgilio Gil, RTG Noticias. Bueno, y ahora vamos con esta información sobre familiares de desaparecidos. Mantienen tomada las instalaciones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Vamos hasta la Ciudad de México. Familiares de desaparecidos de la llamada Guerra Sucia en la región Costa Grande de Guerrero advierten con mantener de forma indefinida la toma de las instalaciones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en la Ciudad de México hasta que el presidente Andrés Manuel López Obrador los atienda y dé solución a sus peticiones. El secretario del Comité de dicho colectivo, Tomás Godoy, señaló que su lucha ancestral no ha sido atendida por las autoridades. Desde hace dos semanas, los familiares de desaparecidos de los años 70 iniciaron su plantón en la SEAP y pidieron a los demás colectivos de desaparecidos de Guerrero y otras partes del país que se sumen al plantón. El principal interés de los manifestantes es conocer el paradero de sus familiares detenidos, secuestrados y mantenidos en contra de su voluntad en casas de seguridad en Guerrero, así como en la capital del país. Piden también que el gobierno les proporcione ayuda económica y reparación del daño a familiares, ya que se vieron afectados en su salud mental. Informo para RTG Noticias, Alejandra Fierro. Bueno, yo ahora le informo sobre, usted recordará que ayer le comentamos acerca de la detención de nueve servidores públicos implicados en el caso de Ayoxinapa. Sobre esto opinó el abogado de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, Bidulfo Rosales. El representante de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayoxinapa, Bidulfo Rosales, consideró importante la detención de policías de Iguala, quienes se les imputa directamente el asesinato de uno de los normalistas que desaparecieron en ese municipio. Creo que es una detención importante, que se encamina a que las víctimas del caso de Ayoxinapa puedan acceder a la justicia. Sobre todo esa detención está relacionada con el caso de la desaparición, asesinato y desollamiento que sufrió el estudiante Julio César Mondragón Fontes. Este jueves, padres de los 43 desaparecidos de Ayoxinapa realizaron una reunión denominada entre el naufragio de la verdad y la dignidad de las madres y padres, donde fijaron su postura más reciente de las investigaciones del caso. Sí, para nosotros es un avance, es un avance significativo en la ruta del acceso a la justicia. Claro, están pendientes más órdenes de aprehensión. Este, en todo el caso de Ayoxinapa, que es un caso complejo, es un caso amplio, que tiene varias vertientes, este es una nada más. Ahí está la principal, digamos, que tiene que ver con la desaparición de los 43 estudiantes, en la que ahí están pendientes de ejecutar varias órdenes de aprehensión. Seguirán los padres de los 43 exigiendo justicia hasta las últimas consecuencias. Con imágenes de Ignacio Pérez, informó Omar Horacio Ramos, RTG Noticias. Con la representación de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Evelio Méndez Gómez, asistió a la puesta en marcha de la unidad anti-extorsión y presentación de la app Ponte Buso, de la Fiscalía General del Estado, esto en el municipio de Siguatanejo. Durante su mensaje, el titular de esta secretaría, Evelio Méndez, recordó que la gobernadora Evelyn Salgado ha trazado la ruta para que esta administración sea de territorio, dando atención a cada ciudadano, a cada ciudadana, comerciantes o empresarios. Por ello destacó que quienes integran la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz diariamente definen acciones conjuntas en materia de prevención y una de las estrategias es precisamente el hacer frente al delito de extorsión. En otros temas, vamos a conocer más acerca del nuevo contralor del Estado de Guerrero. Esta es la nota. Guerrero cuenta con un nuevo titular de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado. Víctor Edgar Arenas será el encargado de ejecutar la auditoría de la Administración Pública Central y Paraestatal y de aplicar el derecho disciplinario a los servidores públicos. ¿Pero quién es y por qué es idóneo para este cargo? Víctor Edgar Arenas es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una maestría en Administración Pública y está capacitado también en Auditoría y Certificación en Procedimiento Administrativo Disciplinario. Entre los cargos que ha ocupado a lo largo de su trayectoria está el de Director de Auditoría en la Auditoría Superior de la Federación de 2019 al 15 de marzo de 2023, donde desarrolló los recursos de las participaciones federales a los estados, municipios, al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas y el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento. Además, fue Contralor Interno en la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México y Contralor Interno en la Secretaría de Educación de la Ciudad de México. Víctor Edgar Arenas, desde ayer, es el nuevo titular de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado, que sustituye a Eduardo Loría Casanova. Informo para RTG Noticias, Alejandra Fierro. Los invito a que conozcan más acerca de nuestra página, rtg.com.mx, donde podrá conocer toda la información minuto a minuto de lo que van ustedes a poder con mayor amplitud en nuestros noticierios, tanto de las 2 de la tarde como en este horario nocturno. rtg.com.mx, ahí podrá ver también los programas de entretenimiento, de cultura, de todo el tipo que tenemos en televisión y en radio. Puede usted sintonizarlos completamente en vivo y también consultar las noticias. Hacemos una breve pausa y seguimos. RTG Noticias. Alerta Violeta es un nuevo mecanismo de búsqueda que se suma al protocolo ALBA y Alerta AMBER, entre otros, para iniciar la búsqueda de mujeres desaparecidas, convirtiéndose en el primero del país en actuar de manera inmediata y con acompañamiento integral. Cada minuto cuenta. Alerta Violeta. Gobierno del Estado de Guerrero. Hola, te informamos sobre la realización del primer pase de supervivencia 2023. para las y los jubilados y pensionados del ISPEC, que se llevará a cabo durante el mes de marzo. Es de suma importancia realizarlo para que mantengas vigentes tus derechos en una pensión. Para mayores informes, síguenos en nuestras redes sociales del Instituto o al número de WhatsApp que aparece en pantalla. Transformando Guerrero. Nueve municipios guerrerenses tienen alerta de violencia de género contra las mujeres por violencia feminicida. Acapulco, Ayutla, Chilpancingo, Coyuca de Catalán, Iguala, Cihuatanejo, Ometepec, Chilapa y Tlapa. Guerrero actúa contra la violencia hacia las mujeres. Gobierno del Estado. De Guerrero, presumimos lo bueno. Solo nos faltas tú. Si eres guerrerense, escribes, compones o interpretas música muy chis. ¿Buena? En RTG queremos presumirte. Envía al correo rtgdirecciongeneral arroba gmail punto com tu material propio o debidamente reglamentado en formato MP3 de 320 KB. Etiqueta con la palabra convocatoria y adjunta tu reseña y datos de contacto. Participa y forma parte de nuestra programación. rtgdirecciongeneral arroba gmail punto com En Radio y Televisión de Guerrero, queremos presumirte. De Guerrero, presumimos lo bueno. Conoce Transporte Violeta, iniciativa que forma parte del protocolo violeta para erradicar el acoso sexual contra las mujeres en el transporte público. Respeta las unidades exclusivas. Transporte Violeta, exclusivo, seguro, sin acoso. Gobierno de Guerrero. Consulta médica, estudios clínicos y de laboratorio, atención psicológica, ultrasonidos y electrocardiogramas son alguno de los servicios que podrás recibir en las unidades móviles de salud especializadas. Gratuito, ordenado y sin trámites de afiliación. Unidades móviles de salud especializadas. La salud cerca de ti. Gobierno del Estado de Guerrero. Alma del Norte, romántica y monumental. RTG es identidad. Porque somos Radio y Televisión. Radio y Televisión. De Guerrero. RTG Noticias. Bien, ya estamos de vuelta. Muchas gracias por estar con nosotros. El teléfono es 7442-398421. Háganos llegar sus mensajes vía WhatsApp. Vamos ahora con este, pues, otro, otra protesta de maestras y maestros que se llevó a cabo en la zona diamante de Acapulco. Maestros de la zona escolar 42 de Acapulco bloquearon por varias horas la zona diamante del puerto para exigir a la Fiscalía General de la República la liberación de David Beltrán Salas, detenido el pasado viernes en la Costa Grande de Guerrero por presunta portación de armas y posesión de droga, lo que calificaron como error injusto. Desde las 9 y media de la mañana hasta la tarde, decidieron culminar con su protesta mientras que los ciudadanos fueron los afectados. Está bien, va a ser que fluya. También tapen y tapen todo el día, pero déjenos pasar un rato. Por rato, por rato. También, con rato. Un ratito a la vez se hicieran otra vez. Para todos queremos comer, todos estamos necesitados. En la casa de la familia tienen mamás, papás, que damos a sus hijos. Un ratito por pasar. Es recurrente que maestros con demandas educativas y de otra índole protesten en la zona diamante, obstaculizando las vías generales de comunicación. RTG Noticias, Maroracio Ramos. También una protesta de estudiantes del CAMP en la zona centro, en Chipancingo. Estudiantes del Centro de Actualización del Magisterio protestaron frente a Palacio de Gobierno por incumplimiento en la incorporación a las becas Benito Juárez. Según denunció Andrea Pineda Suárez, integrante de la Asociación de Alumnos de los Municipios de Iguala, Chilpancingo y Acapulco. De jóvenes escribiendo el futuro, nuestra escuela es prioridad. Sí somos susceptibles a tenerla. Años anteriores los demás las hemos tenido, pero ahora en esta ocasión no sabemos el por qué. No hay una respuesta, no hay un argumento del por qué. No salieron aceptados. Nosotros somos como 200 alumnos que no tenemos beca. No tenemos la respuesta. Somos de los tres planteles. También estamos exigiendo apoyo con material didáctico, computadoras. Nosotras somos escuelas formadoras de docentes. Los jóvenes buscaban reunirse con funcionarios de los programas de becas a nivel federal para obtener una respuesta a esta demanda que consideran justa. RTG Noticias, Felipe Zurita. Vamos a otros temas. Esta firma de convenio entre el Instituto Tecnológico y el Colegio de Contadores. Valeria Juárez nos informa. Con la finalidad de brindar capacitación y facilitar prácticas profesionales a estudiantes, el Tecnológico de Acapulco y el Colegio de Contadores Públicos del Estado de Guerrero firmaron un convenio de colaboración. Salvador Herrera Soriano, director del Instituto Tecnológico de México Campus Acapulco, dijo que es importante que los jóvenes egresados salgan debidamente preparados ante los constantes cambios en las reglas de operación de diversos entes públicos fiscales. Es un reto para las instituciones educativas estar fomentando que tanto los docentes como los estudiantes se mantengan a la vanguardia de toda la parte contable que se va cambiando año con año. Un ejemplo, el SAT, todos los años se emite reglas nuevas y es importante que los alumnos y los profesores se mantengan vigentes. Guri Carmen Zuluaga Huerta, presidenta de este órgano colegiado, dijo que sus puertas están abiertas para mejorar y aportar conocimientos a los futuros profesionistas. Para la capacitación, para que nosotros podamos ser partícipes en apoyar en alguna capacitación a los alumnos, que los alumnos también puedan tener la facilidad de que puedan aquí dentro del colegio hacer sus residencias profesionales, sus prácticas profesionales. Con imágenes de Edwin Zárate, para RTG Noticias, informó Valeria Juárez. Bueno, y la Acapama está imposibilitada para regular el servicio en la zona poniente, allá por el área de La Jardín, en sus tres secciones. Vamos con la información a continuación. Debido a la falta de un cárcamo de rebombeo, el servicio de agua potable es constantemente irregular en la zona poniente de Acapulco, el cual no surte de líquido ni al 50% de la capacidad en que debería operar. En la zona poniente, sí nos dificulta enviar el agua, porque el equipo de bombeo o cárcamos de rebombeo, sí se complica para enviarles el agua. O sea, estamos enviando 40, 50 litros por segundo, y ahí la zona poniente requiere de 120. Las distancias están largas para enviarle el agua. Tenemos que enviarle desde aquí, desde Lomas de Chapultepego, desde Papagayo, y eso se dificulta. El director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio, Héctor Alejandro Juárez Amador, dijo que el organismo requiere al menos 180 millones de pesos para resolver esa problemática en una zona que crece de manera acelerada. Primero, mandar la tubería a través del macrotúnel, llegar al punto de ejido, ahí por ahí por ejido, hacer un cárcamo de rebombeo, y ese cárcamo ya envíe el agua a la zona poniente. Estamos hablando de una inversión de como 180 millones. Para RTG Noticias, informó Valeria Juárez. Bueno, pues requieren de mucho dinero para poder llevar agua a esta zona, es lo que dice el director de la Capama como respuesta a ese desabasto que hay allá en la Jardín. Y ahora los vecinos del fraccionamiento de los insurgentes, en específico de la calle Monte Blanco, están preocupados porque el incremento de asaltos, no solamente a casas, habitaciones, sino también a trausentes, se está volviendo algo muy rutinario. Ante los problemas de inseguridad y deficientes servicios públicos del gobierno de Acapulco, vecinos de la calle Monte Blanco del fraccionamiento Hornos Insurgentes, se han organizado para realizar el trabajo que le corresponde al municipio. Los robos y asaltos eran constantes en la zona, incluso, desconocidos se introdujeron a dos viviendas en busca de artículos de valor, sin que hubiera respuesta de la policía preventiva. Por ello, se organizaron e instalaron un sistema de alarma vecinal. Hemos colocado chicharras en las cuales son con el propósito de que en algún momento que haya como alguna cuestión de inseguridad, pues se puedan activarse, y puedan como generar este pequeño, pues por decir así, alertas, y pues así se enteran todas y todos los vecinos. Pero la inseguridad no es el único problema en esa calle. Hay deficiencias con respecto al pues al alumbrado público, hemos tenido deficiencias en esa parte, en la recolección de basura, también fallan, pues están fallando, constante. La falta de agua potable es una constante, así como el gradual deterioro de la carpeta asfáltica. Y a eso se añade un problema más. Han ido aumentando las casas, los negocios, que cada fin de semana o entre semana realizan fiestas a un volumen de verdad insoportable. Las fiestas concluyen hasta el amanecer o en algunas ocasiones son todo el fin de semana. Jairo Méndez, en Alente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias. Preocupante, ¿no?, porque ya se han hecho llamados, pero no hay respuesta por parte de las instancias correspondientes. En otros temas, en lo que va del año, Guerrero registra pues más de 800 sismos en promedio, pues se registran en día de 10, se registran al día, corrijo, de 10 a 12 movimientos en lo que se convierte nuestro estado en la segunda entidad con mayor sismicidad a nivel nacional. Así lo informó el secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Roberto Arroyo Matus. La mayoría de estos temblores son de una magnitud baja y son casi imperceptibles para las personas. Esto hace pues que sea ubicado Guerrero como el segundo estado con mayor actividad sísmica en todo el país. El primero es el estado de Oaxaca, el segundo lo tenemos nosotros y el segundo lugar es Guerrero. Debemos estar siempre preparados, ¿verdad?, tener un plan en casa para el caso de un sismo. Sí, debemos estar habituados, es justamente una zona altamente sísmica, afortunadamente, te repito, son sismos de magnitud relativamente baja, pero pues hay que estar mucho muy atentos porque en cualquier momento, y no es para alarmar a nadie, es para que tengamos siempre presente que nos tocó vivir en una zona de muy alta sismicidad y se pueden presentar de manera extraordinaria algunos fenómenos de magnitud un poco mayor. Hay que estar preparados, como bien lo comentas, en las páginas oficiales de la Secretaría de Gestión Integral de Ríos y Protección Civil, en la Coordinación Nacional de Protección Civil, todo lo que está relacionado con el Sistema Nacional de Protección Civil, y todos los gobiernos municipales también, tenemos la obligación de, en cuanto se presente un sismo de relativa importancia, activar todos los protocolos. Muy bien, vamos a hacer una breve pausa, al regreso ya estará con ustedes el doctor Antonio Praez, que va a hablar acerca, con dos invitadas, sobre el tema de la tuberculosis. Regresamos con él en unos instantes. Gracias. 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 RTG Noticias. Consumir piedra o crack daña tu cerebro y tu corazón, causando ansiedad y paranoia. Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez, y el fentanilo mata. No te arriesgues. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Gobierno de México. ¿Quieres saber en qué se invierten tus impuestos? Ingresa a la nueva plataforma www.seed.guerrero.gov.mx para consultar en qué se gasta el dinero del pueblo y el padrón de personas beneficiarias de programas sociales. Con transparencia y acceso a la información, estamos transformando Guerrero. Gobierno del Estado. Alerta Violeta es un mecanismo que no requiere denuncia formal ante la Fiscalía para iniciar la búsqueda inmediata de una niña o mujer desaparecida. Solo llama al 911, proporciona los datos y el gobierno del Estado te brindará acompañamiento y desplegará un operativo de búsqueda y localización inmediata. Cada minuto cuenta. Alerta Violeta. Gobierno del Estado de Guerrero. En esta empresa trabajamos más de 100 personas. Pero somos más porque al trabajar con otras empresas también ellas generan empleo. Como las que nos venden las telas. O el restaurante de Doña Leti donde comemos. Empresas como esta promueven el crecimiento de otras empresas en la comunidad. Voz de las Empresas. Consejo de la Comunicación. Somos mujeres que merecemos respeto y menos violencia. Somos mujeres emprendedoras. Somos mujeres orgullosamente costeñas. Somos mujeres de Guerrero. De Guerrero. De Guerrero. Mujeres inspirando mujeres. Día Internacional de la Mujer. Radio y Televisión de Guerrero. Exclusivo para mujeres. Libre de acoso y con personal sensibilizado y capacitado. Así es el nuevo Transporte Violeta. Busca el color violeta en Acabús. Urbans y urbanos de Acapulco y Chilpancingo. Transporte Violeta. Exclusivo. Seguro. Sin acoso. Gobierno de Guerrero. A los jóvenes de hoy nos gusta expresar nuestras ideas. Somos creativos. Preferimos la tecnología. Y nuevos conocimientos. Conoce la oferta educativa enviando un WhatsApp al 7443-830924. ¡Séptal Antipócrates! Alma de montaña. Ancestral y fértil. RTG es identidad. Porque somos radio y televisión de Guerrero. RTG Noticias. Muy buenas noches. Pues el día de hoy estamos en la sección de salud y vamos a tocar un tema muy importante y para ello contamos con la presencia de la doctora María de Caridad López y la doctora Giselle Montor las cuales están encargadas del programa de tuberculosis de la jurisdicción sanitaria de Acapulco. Recordemos que el día 24 de marzo y el día de mañana es el día internacional de la tuberculosis entonces pues vale la pena que retomemos el tema. Entonces, doctoras, pues bienvenidas al programa. Qué importante la labor que están haciendo ustedes con respecto a concientizar a la población y todas las acciones que se llevan a cabo en la jurisdicción de Acapulco con respecto a la tuberculosis. Buenas, buenas noches. Es para nosotros muy importante estar aquí y tener a tenerlo a usted, doctor, y tener a tenerlos como aliados en la lucha contra la tuberculosis. Sí, exactamente, el día de mañana se conmemora un día más de la de la tuberculosis a nivel mundial y entonces es el motivo de estar aquí. Doctora Giselle, pues fíjate qué importante la tuberculosis, una enfermedad que prácticamente nos ha acompañado desde inicios de la humanidad y que persiste aún y que tenemos que recordarles a la población la importancia de tratarlas. Entonces, pues vamos a ver la información que nos traen las doctoras. Pues primeramente vamos a ver a recordarles a la población qué es la tuberculosis, doctoras. Bueno, la tuberculosis es una enfermedad infecciosa, contagiosa, causada por la bacteria, por el micobacterio y tuberculosis en cualquiera de sus formas, preferentemente se aloja en los pulmones. lo importante de este padecimiento es que es prevenible y es curable. Efectivamente, hasta en un 90% de los casos de la tuberculosis pues es tuberculosis pulmonar. Recordemos que se puede presentar en la piel, en algunas capas del sistema neurológico, pero el 90% de los casos es pulmonar. Sí, existen diferentes tipos de tuberculosis, pero la más frecuente es la pulmonar y de acuerdo a eso pues se puede presentar cualquier tipo de signos o síntomas. Exacto, vamos a ver las sintomatologías que nos presenta la tuberculosis. Ah, bueno, vemos también la transmisión. Sí, la transmisión de la tuberculosis es por vía aérea, por medio de material infectante, por gotas de saliva, gotas de fluj y puede propagarse de un paciente o de un sujeto enfermo al sujeto sano. como decía usted doctor, puede ser de localización pulmonar o extrapulmonar y pues algunos de sus síntomas. Ah, doctora, si nos puede dar la sintomatología. Sí, bueno, esta sintomatología que podemos ver se enfoca más en el área pulmonar, pero existen diferentes tipos de síntomas de acuerdo a la localización de la enfermedad. El cuadro clínico más frecuente es tos excesiva, es una tos que dura más de 15 días, no disminuye con ningún tratamiento, entonces es importante que la gente sepa que si tu tos dura más de dos semanas, es importante saber qué puede ser tuberculosis. Se puede agregar fatiga, puede haber fiebre, sudoraciones en las noches, escalofríos, dolor en el pecho, que son datos cuando el paciente ya tiene más tiempo de evolución con esta enfermedad, puede llegar incluso a toser sangre, disminuye el apetito y por lo tanto hay una pérdida de peso. De pronto, pues ahorita que hay tantos cuadros respiratorios, tantas infecciones con todo lo que pasó con la pandemia, pues se puede llegar a enmascarar, ¿no? Pero tenemos que tomar esa conciencia de que son cuadros de tos que son crónicos, ¿no? Más de dos semanas no se resuelve exactamente. Vamos a pasar a la siguiente gráfica entonces. Ivano, ¿cómo hacemos el diagnóstico? ¿Cómo sabemos que el paciente tiene tuberculosis, doctoras? Hay varios métodos diagnósticos, el más frecuente con el que contamos en la Secretaría de Salud con más frecuencia y en nuestra jurisdicción sanitaria contamos con dos laboratorios para análisis de muestras de flemas o de esputo conocida con el nombre de baciloscopia. Esta es seriada porque se toman tres muestras para el análisis de cada persona. Tenemos dos laboratorios en la jurisdicción sanitaria, uno en Hogar Moderno y el otro en el Hospital General de Renacimiento. pero también hay otros métodos diagnósticos como cultivo o métodos moleculares pero estos se realizan preferentemente en pacientes con otro tipo de complicaciones pero también se puede hacer diagnóstico mediante imagen por rayos X o por tomografía. Ok, perfecto. Bueno, vamos a la siguiente gráfica. Algo muy importante, ¿verdad? El tratamiento, como bien decíamos, es un padecimiento que por desgracia no hemos podido erradicar, ¿no? O sea, ha acompañado a la humanidad desde toda la historia y aún así persiste esta infección por esta bacteria. Entonces, al ser una infección bacteriana, pues precisamente el tratamiento es un tratamiento antibiótico, ¿verdad? ¿Qué nos puede platicar acerca de eso, doctora? Bueno, el tratamiento es a base de cuatro antibióticos y se da en diferentes fases pero esas dos fases en total son seis meses de tratamiento. Pero, si no existe alguna complicación, ¿qué quiere decir esto? Que si el paciente cumple con su tratamiento, sus tomas diarias porque el tratamiento es supervisado, si cumple con ello y también lleva sus muestras y tiene un buen control, entonces dura seis meses. Sin embargo, se puede presentar casos donde el paciente no cumple con el tratamiento como se debe y existe la complicación de que puede crear resistencia bacteriana. La resistencia bacteriana es otro tema pero básicamente son dos años de tratamiento, el tratamiento es muy costoso, por lo tanto tenerlo con nosotros es muy difícil, es complicado pero la Secretaría de Salud le otorga el tratamiento de manera gratuita, tratamiento de los seis meses y el de los dos años de manera gratuita. Este tratamiento como les decía es bajo supervisión, el paciente tiene que acudir diariamente a la toma del tratamiento porque tiene que estar supervisado y es importante que el paciente sepa que el control de las enfermedades asociadas es de suma importancia para su curación. Exacto, veíamos también en una de las gráficas anteriores que uno de los factores de riesgo precisamente son estos pacientes que tienen alguna condición que compromete su sistema inmunológico, ¿verdad? Entonces, en estos pacientes pues vamos a poner especial atención también. Sobre todo los pacientes que tienen que cuentan con diabetes, diabetes descontrolada, descontrolada, pacientes que viven con VIH, pacientes con sistema inmunológico comprometido como lupus o algún padecimiento oncológico, algún cáncer, es en los pacientes en los que tenemos que tener más cuidado o los que deben de estar más al pendiente de este padecimiento. Exactamente. Bueno, vamos a la siguiente gráfica. Ah, y bueno, tuvimos esta recolección, ¿verdad?, de víveres la semana pasada, bueno, del 13 al 21 de marzo, dentro de las acciones que se hacen para concientizar con respecto al tema, y vamos a pasar a la siguiente gráfica también. Esta actividad es lo que vamos a realizar el día de mañana. Exactamente. Es una caminata en conmemoración al Día Mundial de la Tuberculosis que se celebra el 24 de marzo y bueno, es básicamente porque en 1882 se descubrió la bacteria que causaba esta enfermedad y es importante para nosotros que las personas que están viéndonos o escuchándonos acudan y nos acompañen a participar va a ser en punto de las 7 y media frente al edificio inteligente de la Secretaría de Salud Federal. Es una caminata en conmemoración del día y el punto de la meta va a ser en el hasta bandera de frente al Parque Papagayo. Exacto. Los invitamos a todos que acudan con una playera blanca y bueno. Y protegerse del sol también, ¿verdad? Y cubrebocas Guardando la sana distancia todas las medidas de protección y pues qué importante que la población acudamos, ¿verdad? A concientizarnos sobre este tema. Sí, queremos ponerlo seguirlo poniendo o poniendo en la mira porque sí es un problema de salud pública mundial y queremos que la gente en Acapulco y todos los que nos vean y se puedan sumar a esta causa sepan que la tuberculosis está presente que existe y que podemos se puede curar y que podemos entre todos contribuir. Exactamente, sí. Vamos, no hemos logrado erradicar aquí tenemos el contacto donde nos pueden donde pueden mandar sus dudas también para preguntar y contactar a las doctoras. Y pues bueno, qué importante que la población cuente con esta información que hagamos conciencia del riesgo también de la resistencia bacteriana. Yo creo que en otra ocasión las vamos a invitar también para que nos hablen acerca de la resistencia bacteriana. Un tema muy importante no solamente de la tuberculosis sino de muchas otras enfermedades también de origen bacteriano. Claro que sí. Doctora, les agradecemos muchísimo. Es un placer tenerlos como aliados. Pues bueno, vamos a regresar entonces con Manuel. RTG Noticias. Los inhalantes provocan daño cerebral irreversible, alucinaciones y desorientación. Es más grande el sufrimiento que causa su consumo que el dolor que lleva a inhalar un solvente. No te arriesgues. Si necesitas ayuda llama a la línea de la vida ochocientos novecientos once dos mil. Gobierno de México. Transporte Violeta son los nuevos espacios de Acabús, urbanos y urbans de Acapulco y Chilpancingo para niñas, mujeres y sus hijos menores de doce años. Transporte libre de acoso y agresiones sexuales para mujeres. Transporte Violeta Exclusivo Seguro Sin Acoso Gobierno de Guerrero Es bien chido encontrar nuevas formas de alimentar la curiosidad de tu hijo. Qué chido conocer sus intereses. Qué chido es echar la red en familia. Qué chido es hablar con tus hijos y conocer todo eso que les da curiosidad. Lo que no está chido es que un menor de edad beba alcohol. Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Jana Cortés y los quiero invitar a todos a que este viernes tenemos una cita a partir de las 7.30 de la noche por la señal de Radio y Televisión de Guerrero en Guerreros del Deporte en donde tendremos toda la información deportiva que ha sucedido en la semana en el estado de Guerrero. Así es, la invitación para que nos acompañen porque hemos preparado un super programa y por supuesto le tendremos la entrevista con los jóvenes de la disciplina de atletismo quienes estarán participando en el próximo evento macro regional. Así también tendremos información que tiene que ver con los chavos que nos estarán representando en la disciplina de softball porque Acapulco será sede de esta fase macro regional. Tenemos interesantes entrevistas del voleibol y por supuesto este próximo evento de natación que se va a realizar en la unidad deportiva de Acapulco. Así que los esperamos este viernes en punto de las 7.30 de la noche. A través de la señal de Radio y Televisión de Guerrero. Si tu plan es viajar y ahorrar te presentamos Más Viajero básico y limitado de Estrella de Oro. Si viajas seguido entre Acapulco y Chilpancingo compra tu plan Más Viajero y ahorra varios pesitos. Es tiempo de ahorrar. Más Viajero el mejor plan para nuestros viajeros frecuentes. Adquiérelo en nuestras taquillas. Consulta términos y condiciones en taquilla o ado.com.mx Nueve de cada diez incendios forestales son generados por la mano del hombre. Prevenirlos está en tus manos. Si vas al bosque o al campo no enciendas fogatas ni quemes basura. Evita arrojar colillas de cigarro encendidas o envases de cristal durante tu recorrido. Si observas un siniestro aléjate y pide ayuda al número de emergencias novecientos once Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil Transformando Guerrero Gobierno del Estado Alma capulqueña dorada y excepcional RTG es identidad porque somos Radio y Televisión de Guerrero RTG Noticias Ya estamos de regreso gracias por acompañarnos y bueno vamos ahora con esta información que tiene que ver con pues los edificios que resultaron afectados por el sismo del 7 de septiembre de 2021 vamos con mi compañero Felipe Zurita hasta la zona centro La tercera etapa de edificios de la unidad habitacional Héroes de Guerrero Infonavichil Pancingo será demolida en su totalidad ante los daños estructurales severos a consecuencia del sismo del 7 de septiembre del 2021 Se trata de seis edificios cuya reconstrucción se consiguió bajo un convenio suscrito con la Comisión Nacional de Vivienda donde se advierte que las afectaciones en estos inmuebles son irreparables y requieren ser edificados nuevamente en su totalidad Cambio mucho la rutina todas las tardes los niños salían a correr a jugar o las señoras se juntaban en las tardes los señores coinciden en la tarde a platicar pero pues hasta ya no y además se torna peligroso también para los que viven aquí ¿no? pues sí no porque somos los mismos o sea por ejemplo los que se salieron de los edificios rentan pero alrededor también aquí mismo de la unidad pues ajá y pues hasta ahorita no ha seguido igual pues el movimiento en ese aspecto de la seguridad pues esta unidad habitacional se construyó hace 30 años y debido a los malos materiales que se utilizaron para edificarla el movimiento telúrico de hace dos años dejó quiebres en paredes y escaleras que tornan inhabitables sus departamentos vecinos rechazan la participación del infonavit debido a que si la institución se encargara de la reconstrucción serían acreedores a otro crédito que ya no están de acuerdo en seguir pagando RTG Noticias Felipe Zurita en más de estos temas de este tema el secretario de protección civil del estado Roberto Arroyo Matus explica precisamente aclara que la demolición de estos de estos seis edificios del infonavit de Chilpancingo será bajo un trabajo conjunto vamos a conocer más acerca de esto el secretario de gestión integral de riesgos y protección civil Roberto Arroyo Matus aclaró que la demolición de los seis edificios del infonavit Chilpancingo serán un trabajo conjunto entre los gobiernos municipal y estatal y la federación determinará dónde serán reconstruidos se tiene contemplado llevar a cabo un proceso de pues elaborar prácticamente hacer una especie de clon de los edificios anteriores naturalmente ya con las medidas de seguridad vigentes porque estos edificios pues datan ya de pues más de prácticamente casi 40 años si no me recuerdo son de 1981 más o menos este varios de estas construcciones Arroyo Matus agregó que aún está en proceso la resolución de los 38 edificios de la unidad habitacional Guerrero 2000 ubicada en la zona diamante de Acapulco que también resultó con severos daños estructurales debido a que confirmó los sueños han sido ilocalizables confió en que serán días próximos cuando se determine si serán demolidos o reconstruidos para RTG Noticias Beatriz Galindo Matamoros bueno y el sismo que se registró el 7 de septiembre del año 2021 provocó daños severos a una barda de la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe en la colonia primero de mayo en el municipio de Acapulco y pues reportan que está pues a punto de colapsar que es lo que estamos viendo ahí en pantalla para nuestros amigos de radio si podemos observar que es una barda que se encuentra algo presenta algo de inclinación y de cuarteaduras pues el reporte que hacen es que pues esto representa un peligro el castillo que la sostiene está del lado pero protección civil dice el municipio no ha atendido los llamados insistentes de los vecinos que temen por la caída de esta barda y que pues puede poner en riesgo a peatones y automovilistas que pasan constantemente por ahí vamos ahora con Manuel Navá García y su sección cuestiones de peso adelante Manuel ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? hay acciones que se deben tomar en cuenta a la hora de hacer la declaración de impuestos es cuestión de peso tener a la mano el registro federal de contribuyentes la contraseña vigente para poder ingresar a los aplicativos del SAT es como ya dijimos fundamental pero también hay que verificar la constancia de situación fiscal con las obligaciones a que está uno sujeto de acuerdo al régimen fiscal en el cual se tributa que el domicilio esté localizado en caso contrario la autoridad fiscal puede tomar como no presentada la declaración hay que verificar que los ingresos correspondan efectivamente a los percibidos a través del visor de nómina del portal del SAT si hay otro tipo de ingresos como los derivados de una actividad empresarial servicios profesionales o arrendamiento se debe conciliar los comprobantes fiscales de ingresos con los estados de cuenta del banco hay que revisar que los datos de los gastos retenciones del impuesto sobre la renta pagos provisionales sean correctos de no ser así se debe presentar declaraciones complementarias respectivas si no se pudiera presentar la declaración anual de manera correcta hay que buscar otros mecanismos hay que corroborar en el visor de deducciones personales del portal del SAT que los comprobantes fiscales de las deducciones personales cumplan con todos los lineamientos que marca la autoridad tributaria y esto es una cuestión de peso tanto para tener como presentada la declaración como para posibles devoluciones de los impuestos por el favor de su atención muchas gracias muchas gracias Manuel vamos ahora con Jafet Flores y la sección de cultura adelante como estas buenas noches que tal Manuel muy buenas noches pues a continuación les comparto lo más relevante de la agenda cultural de este día será el próximo 8 de abril cuando se realice el quinto festival del caldo en San Marcos Guerrero el cual contará con música degustación y concursos la cita es en Tecomate Pesquería el 29 de marzo 19 y 26 de abril continuarán las actividades culturales del onceavo festival de primavera de música danza y baile del centro de arte y cultura chilpancingo de la Uagro el lunes 27 de marzo se proyectará una película en la cancha Benito Juárez del municipio de Marquelia esto debido a la gira de cine móvil girando por el sureste en su cuarta edición de la Secretaría de Cultura Guerrero por el día internacional del teatro el centro de arte universitario de Acapulco y el grupo teatral la gruta de la Uagro realizarán jornadas culturales el viernes 24 y el sábado 25 de marzo en el foro la plancha del centro de arte universitario de Acapulco ubicado en Infonavit alta progreso primera etapa hasta aquí la información Manuel volvo contigo al estudio y nos vemos el día de mañana para continuar con lo más relevante de las breves culturales del estado de Guerrero muy buenas noches gracias gracias por la información cultural bueno vamos con sus mensajes nos dice José Ramón nos mandó un video que ayer precisamente no lo pude transmitir por cuestiones de tiempo pero dice en este video nos comenta se puede mostrar una fuga que tiene más de un año día y noche el agua se tira ya se emitió el reporte a la Capama pero no hay respuesta y hoy anunciaron que la mitad del país no hay agua y está en alarma por la situación esta fuga perdón se encuentra en la avenida Constituyentes frente a la clínica Alba y la unidad deportiva Vicente Suárez y nos muestra ahí en este video como pues ha estado tirando el agua durante más de un año y que a pesar de los reportes a la Capama no se ha atendido y es agua limpia agua limpia que quisieran en otras colonias esto repito es en la avenida Constituyentes a la altura de la unidad deportiva Vicente Suárez tenemos otra fotografía bueno en este caso es otra fotografía Margarita González dice también nos habla acerca de una fuga de agua que nos causa problemas desde hace más de un mes se ubica en la calle Francisco González Bocanegra en la colonia La Providencia dice el agua se mete a su domicilio y tengo una persona enferma ya hemos reportado esta fuga a la Capama y no dan solución al problema repito es en la calle Francisco González Bocanegra de la colonia La Providencia Celia nos escribe dice también nos manda un video en este caso es un video de una obra en la calle Altalaja de Ciudad Renacimiento dice tenemos un problema ya que abrieron la calle y desde hace dos meses los trabajadores pues ya no fueron ya no se han ido a parar dice el lugar y estamos comiendo puro polvo nos dice que la máquina está descompuesta si ahí quedó la obra a medias no les dicen nada a la gente y esto es en la calle Altalaja de Ciudad Renacimiento el señor Ortiz dice queremos reportar aquí en la encenada de los presos en la avenida Gran Vía Tropical ya es otra otra queja frente al cárcamo de la Capama tiene semanas derramándose las aguas negras de una alcantarilla ya se ha reportado tampoco han hecho nada los de la Capama lo mismo con dos hoyos de la dependencia de este gobierno y el alumbrado público deplorable ya nos resignamos que mientras Avelina López esté en la alcaldía solo serán tardeadas cierres de la costera pero nada de obras públicas en beneficio de las colonias esto es lo que dice el señor Ortiz y bueno quiero felicitar a la señora Marta Angelito Agatón que está cumpliendo años pues se la pase muy bien muchas felicidades a ver cuando vamos por allá es la mamá de nuestro compañero editor Félix y bueno pues que tienen un pachangón que me escuche don Félix como le digo yo y pues señora Marta pasesela bien de verdad un abrazo muy fuerte y que bueno que se la esté pasando muy bien en compañía de sus familiares pues ya nos vamos jóvenes amable audiencia ya nos vamos muchas gracias por su atención gracias a mis compañeras y compañeros que hicieron posible este espacio mañana Adriana García a Erin Ávila los espera dos de la tarde y yo los espero ocho de la noche con repetición a la medianoche que descansen gracias una cultura que ha servido como una herramienta de transformación social a través de sus elementos a través de sus elementos esto es una plataforma para los exponentes las estructuras y todo lo que lleva a la ejecución del hip hop hip hop heads con actitud global combativo fue fue ¡Gracias!